Música Pues quiero agradecer a todos por estar aquí y a los que están viendo por internet, muchas gracias. Pues muy agradecida también a Casa Popeno por la invitación y porque voy a presentarles hoy un trabajo que quiero hacer la salvedad, es un trabajo que está en proceso. Cuando me invitó Martín, el director de Casa Popeno, a dar esta conferencia, platicábamos sobre qué piezas podíamos incluir en una conferencia. Y a mí se me ocurrió pues quizá dos o tres de las pinturas y los retratos que Casa Popeno tiene. Jamás me imaginé que esa conferencia iba a resultar en este trabajo que ustedes ven hoy. Como platicaba con algunas de las personas que vinieron y que están aquí, a quienes agradezco mucho, pues hoy tengo más preguntas que respuestas. Han aparecido nuevas obras, han aparecido otras obras que no estoy segura si son de Rosales o no. Y estoy segura que es un trabajo que nunca va a terminar, que siempre van a aparecer obras nuevas, siempre van a haber documentos nuevos. Y pues esto es lo que yo voy a presentarles el día de hoy. Sobre Juan José Rosales, pues sabemos que Rosales nació en San Martín, Zapotitlán, en 1760, donde existía un asentamiento de españoles. Fue pupilo del maestro José de Valladares con quien aprendió su oficio. Con el abandono de la ciudad de Guatemala, o sea, antigua Guatemala, con los terremotos de 1773, él migró a la ciudad de Quetzaltenango, donde conoció a su esposa y ahí pues tuvo por lo menos al primero de sus hijos y al final pues tuvo 15 hijos. Era, pues fue un matrimonio y como decimos, con la misma señora. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Nueva Guatemala, donde vivió en el barrio de La Candelaria. Ahí compró una casa a los herederos del alférez real, Manuel Várez. Y también la noticia que tenemos de él es sobre un documento que reporta Aroldo Rodas, de 1789, donde hace un reclamo al Palacio Real que no se le ha pagado lo que se le debe por hacer copia de unos uniformes militares. También se sabe que se le pagó 128 pesos y tres reales por elaborar un retablo. No sabemos para qué iglesia. También en la Nueva Guatemala es donde empieza él a recibir una cantidad de comisiones para hacer nuevas obras. Le toca un momento muy, muy importante que es el traslado de la antigua Guatemala, una ciudad que había sufrido daños, terremoto y luego el abandono, las lluvias, luego el viaje en carreta de las obras de Guatemala, antigua Guatemala a la Nueva Guatemala. Y eso hizo que la obra sufriera muchísimo y a él le toca, más que restaurarla, muchas veces repararla. He tenido la suerte de poder ver algunas obras y hay algunas obras que tuvo que intervenir muy poquito y otras obras que prácticamente tuvo que hacer de nuevo. Carlos Morán señala que su producción dura alrededor de 30 años, cuando sus obras pueden ser plenamente identificadas, desde 1783 hasta 1816, que es el año cuando él muere. También es importante que además de pintar varios cuadros, recibió muchísimas comisiones para restaurar todo lo que se había dañado del terremoto, especialmente por parte de la iglesia, que tenía, por ejemplo, ciclos marianos, apostolados y otras obras que eran muy valiosas y que se necesitaba cuidarlas y ponerlas en valor de nuevo. Muere finalmente a los 56 años, el 8 de marzo de 1816, muy pocos años antes de la independencia y se entierra en la iglesia de Candelaria. Vamos a empezar con sus grabados. El primero es el de la Real Proclamación para el señor don Carlos IV de 1793. Era la ciudad de Granada, en Nicaragua. En ella se representa la fiesta, como ustedes pueden ver acá. Lo que sucede es que toman a varios jóvenes indígenas de 15 a 25 años de edad que cubrieron sus cabezas desde la cintura hasta la mitad del muslo con plumas y además de portar arcos y carcajes, que eran armas antiguas, entonces llevan sobre andas al Moctezuma e Inca, haciendo una relación entre el rey de Europa, el rey de España y los reyes americanos que obedecían al rey europeo. Otro de sus grabados tomado del libro de Edna Núñez de Rodas es el de Jesús que tenemos acá. Es tomado de su libro. También uno muy importante es el retrato del doctor José Felipe Flores. Fue un médico muy importante, fue parte del protomedicato del rey. Entre sus grandes hallazgos fue un tratado muy importante que defendió en México y en otros lugares sobre cómo curar el cáncer con albóndigas de lagartija de Abatitlán. Entonces, pues aquí tenemos su retrato. Esto es otro de sus grabados, también tomado del libro de Edna Núñez de Rodas sobre Jesús también. Hizo muchos grabados que tenían relación con temas religiosos. Este es un grabado muy interesante. Fue tomado de un sitio que se llama Exordio. Es un grabado de Jesús Nazareno de la Merced que en la parte baja, acá, concede indulgencias. Concede 40 días de indulgencia a las personas que recen frente a esta imagen. No se sabe exactamente en qué momento se hace, pero es posible que sea de 1813, del momento cuando se consagra el Templo de la Merced. Lo que es muy importante sobre estos grabados es que no todos son grabados. Encontramos también grabados que fueron pintados encima. Aquí tenemos el mismo grabado. De un lado es únicamente el papel y tinta, y el otro, que es una pintura de mucha devoción en la familia que la posee, pues tiene a Jesús. La parte de abajo donde está la leyenda se ha repintado con óleo. Sin embargo, no todos son así. Tenemos, por ejemplo, este, el que la parte de arriba se pintó con óleo, y la parte de abajo del grabado, como ustedes ven acá, se lee perfectamente. De estos grabados hay por lo menos dos versiones. Uno que aquí ven, dice, todas las personas que devotamente rezaran el credo ante esta santísima imagen de Jesús Nazareno de la Merced, ganan 40 días de indulgencia. Y en la parte baja, acá, dice que lo hizo Juan José Rosales. Aquí tenemos la firma de Rosales para que ustedes la puedan ver. De este grabado se hicieron por lo menos dos versiones. Una que tiene la letra recta, como es esto, y esta otra con letra cursiva. Aquí tenemos otra imagen similar que nos recuerda un poco esta pintura que está en el libro del Tesoro de la Merced, donde el Nazareno es una imagen y está puesta sobre un altar. Ustedes pueden ver el mantel blanco con dos floreros, con rosas. Acá tenemos las rosas también. Muchas de estos grabados, que no se les puede llamar iluminados, sino que están más bien pintados, pues tienen este mantel blanco y tienen las flores como que se presentó la imagen, posiblemente en 1813, cuando se consagra el templo. Pero esa es una de las preguntas que todavía tengo. ¿Por qué se hacen estos grabados? Y por qué son tan importantes. Aquí tenemos otros dos. Como ven, tienen pequeñas variantes, pero la imagen es la misma. Algunas tienen el mantel con flores, como les explicaba. Otros tienen cortinajes. Otros tienen un fondo liso. O sea que las variantes son pequeñas. Y también el lazo del Cristo cautivo, que cuelga, a veces tiene el nudo hacia adelante y a veces tiene el nudo para atrás, pero la imagen es básicamente la misma. Sabemos que existieron también otros grabados. Sabemos uno de la Inmaculada, de 1792, de los santos Justo y Pastor, también del mismo año, de Santo Tomás de Aquino, de 1794, de la Inmaculada Concepción, o la Purísima, 1795, San Pablo, del mismo año, la Virgen del Carmen, de 1797, de la Virgen de la Merced, de 1797, y de la Virgen de Guadalupe, de 1801. Juan José Rosales pintó muchísimo a la Virgen de Guadalupe y vamos a ver varias obras que él tuvo. Ahora vamos a ver sobre la obra de Rosales en las iglesias. Voy a empezar con el templo de Nuestra Señora del Rosario, del convento de Santo Domingo. Estas fotos, pues todas son fotos antiguas, aunque Edward Moorbridge vino mucho después, en 1875, podemos imaginarnos un poquito cómo vio Rosales estos templos, que muchos de ellos estuvieron en construcción. La primera pintura es una pintura enorme de unas dimensiones gigantescas que se llama la Apoteosis de Santo Tomás de Aquino. En la obra vamos a ver varias escenas de su vida. Al centro, por ejemplo, está escribiendo la Suma Teológica. En este lado es una escena muy simpática en que la tentación trató de llegar a él. Es esta mujer en forma de tentación y está Santo Tomás de Aquino persiguiéndola con una especie de chicote o látigo para que no lo moleste, para que lo deje ser santo. Y pues tenemos otras escenas y otras revelaciones que tuvo durante su vida. Esta es otra de las obras importantes. Como les decía, él pintó varias veces o hizo grabado sobre la Virgen de Guadalupe. Esta es la Virgen de Guadalupe de la Iglesia de Santo Domingo. Está en uno de los altares al entrar del lado derecho. Una cosa muy interesante es que él pone estos rosales en la parte de abajo. Voy a ponerles un detalle de los rosales. Son unos rosales con unas ramas largas, unas rosas como botones que se repiten en sus obras cuando las hace. La forma de poner los rosales en la Virgen de Guadalupe es muy distinta a lo tradicional de los cuadros de la Virgen de Guadalupe. Usualmente solo vemos las flores sueltas, pero no las vemos en su planta como están aquí. Muchos autores han dicho que las rosas son uno de los símbolos de rosales y que las obras de rosales tienen rosas. No lo sé. Algunas dos tienen, pero puede ser parte de la iconografía o parte de la temática religiosa que tiene la pintura. Una cosa muy interesante sobre esta Virgen es que cuando se pinta la Virgen de Guadalupe, cuando Sumárraga ve la Virgen que viene en el Ayate de Juan Diego, la Virgen estaba coronada. Y aquí vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe que está hoy en el Santuario de Guadalupe en México y no tiene corona. Y nos preguntamos qué fue lo que pasó. Resulta que en 1875, cuando se dio permiso de coronar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, el arzobispo Antonio de la Bastida se dio cuenta que no se podía coronar a una imagen que ya estaba coronada. Entonces parece ser que en ese momento se borra la corona de la Virgen de Guadalupe para poderla coronar con una corona preciosa que hicieron para esa ocasión. Entonces, casi todas las vírgenes de antes de esa fecha van a estar coronadas y las posteriores van a estar sin coronar. Es importante mencionar que la Virgen de Guadalupe se considera una imagen arqueropoíteca, que quiere decir una imagen no hecha por las manos del hombre, hecha porque es una aparición, es una cosa que Dios hizo en ese Ayate o la Virgen quiso poner su imagen en ese Ayate. Entonces los pintores decían que por ser una imagen milagrosa era muy difícil hacerla bien, ponerle las dimensiones correctas. Y no es hasta que se permite al pintor Juan de Correa, que trabaja hasta 1716, que se le permite que trace el Ayate de la Virgen de Guadalupe para que las proporciones sean iguales. Esta es una imagen de la Virgen de Guadalupe de Juan de Correa. Para Rosales esto es importante porque las vírgenes de Correa tienen una corona con nueve puntas o nueve picos. No todos los pintores mexicanos hacen lo mismo. Hay coronas de nueve, hay coronas de diez y coronas hasta de once puntas. Y la Virgen que va a ser Juan José Rosales, que la tienen aquí en un fragmento, va a ser una Virgen con nueve puntas, al igual que las vírgenes de Correa, que eran las que se suponía que eran trazadas en telayate original. Otra de las obras importantes de Santo Domingo es la de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Tanto en las órdenes dominicas como en las órdenes franciscanas encontramos que tienen estas parejas de Santo Domingo y San Francisco, los dos fundadores de las dos órdenes. Y nos preguntamos por qué. Aquí tenemos la firma de Rosales en la parte de abajo y la firma de Rosales también en la parte de abajo de Santo Domingo. También son obras grandes, tamaño natural. Estas obras, estas parejas de Santo Domingo y San Francisco se basan en un momento que se llama El abrazo entre Santo Domingo y San Francisco en San Juan de Letrán, en Roma. Había muchísima rivalidad entre las órdenes religiosas y muchas veces ellos querían buscar nuevas personas. Y se dice que para ir ayudando a la humildad para mejorar la relación entre ellas empieza esta idea de que los dos eran hermanos, que los dos eran iguales y entonces, como un símbolo de humildad, lo que se hace es que en las obras tanto de franciscanos como de dominicos se van a poner imágenes de San Francisco y de Santo Domingo. En la iconografía religiosa existe el lado del evangelio. Entonces, este lado es donde se ponen los santos más importantes. Siempre es a la derecha de la imagen principal. O sea, si yo estuviera presidiendo el altar, estaría a mi derecha Santo Domingo, el fundador, si yo fuera Dominica. Pero ellos, por promover esa humildad, lo que hacen es que cambian el lugar de San Francisco y el de Santo Domingo. O sea, que el fundador de su orden siempre va a estar en el lado menor y el fundador de la otra orden va a estar del otro lado. Entonces, así es como sabemos si son dominicas o son franciscanas. Y voy a regresar. Aquí tenemos a San Francisco del lado derecho y tenemos a Santo Domingo del lado izquierdo. Eso quiere decir que es dominica porque le están dando el lugar de importancia a San Francisco. Si fuera al contrario, sabríamos que es de la otra orden. Una obra muy interesante también que promueve el mismo tema es este de la hermandad de los franciscanos y los dominicos que pertenece al Palacio Orzobispal donde el fraile representado es Santo Domingo y San Francisco a la vez. Lo tenemos como Santo Domingo de este lado con el escudo dominico y también con el perrito que Santo Domingo tiene a los pies, el perrito blanco y negro y lo tenemos como San Francisco con la ovejita y con el hábito franciscano y la cruz de San Francisco del otro lado. Otra de estas obras que parejas de obras es la que encontramos también en la iglesia de Santo Domingo que se llama La Virgen entregando al rosario a Santo Domingo. De las cosas más importantes de la orden es cuando la Virgen entrega el rosario. Y de lo más importante que tenemos para los franciscanos es el momento en que San Francisco recibe los estigmas de Cristo. Entonces acá tenemos a Cristo con halos de luz y a San Francisco recibiendo estos halos de luz en sus manos. Esta es una imagen que agradezco muchísimo, muchísimo a Julio Medrano de la iglesia de Santo Domingo. También en Santo Domingo tenemos un apostolado importantísimo del taller de Francisco de Surbarán, el gran maestro español. Esta obra fue restaurada en 1814. Y lo interesante de la obra es que algo se debe haber dañado para el terremoto de Santa Marta en 1773. Y se va a pedir al maestro Rosales que la restaure. En la parte de atrás de San Pedro que vemos allá vamos a encontrar una leyenda muy interesante que dice este apostolado exceptuando perdón las faltas de ortografía pero estoy copiando exceptuando a San Andrés que es del maestro de Merlo en Guatemala y San Bartolomé el Salvador y la Virgen por Rosales todos los demás son del insigne don Francisco de Surbarán en Sevilla que murió en Madrid el año de 1662 a solicitud del reverendo padre Fray Luis de la Puente reparó Rosales el año de 1802 en la Nueva Guatemala primero de marzo. Entonces esto es de la mano de Rosales acá encontramos la firma de Rosales que hizo letra donde dice que él hizo todo esto. Estas son las tres obras de Rosales él tuvo que reponer a uno de los apóstoles al Salvador y a la Virgen que vemos acá que tienen una paleta muy distinta al resto de las otras obras. Pues esta es ya la construcción de la catedral un cuadro muy conocido para todos ustedes de la antigua catedral de antigua Guatemala también le va a tocar a Juan José Rosales arreglar reparar restaurar muchísimas obras que se han dañado. Entre las más importantes un ciclo mariano de Pedro Ramírez el mozo él es un mexicano que se supone que este ciclo mariano se pintó entre 1666 y 1679 el padre Colmenares tuvo la gentileza de llevarme a ver las obras bastante de cerca él las ha visto muchísimo y realmente se ve la diferencia entre la paleta el colorido de las obras de un pintor y de las obras del otro pintor entonces al estarlas examinando pues posiblemente estas son las obras que restauró Rosales esta es la catedral que pudo haber visto en construcción cuando todavía no tenía sus torres pero en realidad la mayoría de las obras las debe haber realizado cuando la catedral funcionaba en la iglesia de Santa Rosa que es la que tenemos acá ya que él muere en 1816 y esta es oficialmente el lugar o la sede de la catedral hasta que se estrena la otra la catedral nueva que se estaba haciendo en esta catedral vamos a encontrar varias obras de Rosales entre las más importantes Antonio de la Razaval en 1811 que tiene descripciones y unos papelitos o unas cartelas donde podemos ver por qué era importante quién era la persona estas fotos son cortesía también del padre Colmenares acá podemos ver en blanco y negro la firma de Juan José Rosales creo que se distingue mejor acá y acá la vemos como está en la pintura muchas veces Juan José Rosales tenía fondos oscuros especialmente cafés oscuros y cuando pinta en negro a veces es muy difícil encontrar su firma otras veces firma sobre blanco se nota muchísimo en las cartelas pero a veces como en este caso o en el caso del San Francisco y Santo Domingo que les enseñé antes es dificilísimo encontrar las firmas acá tenemos un acercamiento para que ustedes puedan ver las firmas tenemos también la pintura de Pío VI donde en la cartela hay una explicación de quién era el Papa esta obra también se la dedican los dos mayordomos por haber dado unas indulgencias y acá tenemos también un texto larguísimo donde está toda la explicación de por qué es importante la obra para la iglesia aquí tenemos también la pintura de Pedro Cortés y la raz esta sí es cortesía de la asociación de amigos de la merced por eso es que está recta aquí tenemos la cartela donde se describe la trayectoria y los méritos de las personas que el pintor está interpretando es importante perdón que regrese que lo que tienen ellos alrededor siempre son cosas muy importantes por ejemplo cuando vemos la mitra o sea el sombrero que usa el arzobispo o el obispo si tenemos una mitra quiere decir que solo fue obispo o arzobispo una vez si tenemos dos mitras quiere decir que fue obispo o arzobispo en dos lugares distintos por ejemplo aquí él tiene un birrete lo que quiere decir que es universitario que tuvo un doctorado a veces tienen plumas a veces tienen libros entonces todos estos elementos son muy importantes también a veces vemos cortinajes que son símbolos de importancia vemos también alfombras en los pisos como suceden en la del papa que acabamos de ver aquí tenemos la cartela donde nos cuenta que fue consagrado como arzobispo en Puebla en 1767 y que llega a Guatemala hasta 1768 también tenemos la pintura de Juan Félix de Villegas la firma está aquí abajito y allá la tenemos una cosa interesante de Juan José Rosales es que sus firmas son diferentísimas a veces pone pintó Rosales a veces pinta a veces firma Juan José Rosales a veces como en esta pone Juan Josef Rosales a veces pone FECIT que es en latín a veces dice hecho por o sea sus firmas son cambian muchísimo entonces es importante ver las diferencias entre cada una todavía no he tenido tiempo de compararlas en relación a los años para ver si tal vez cierto tipo de firma era en una época y otra en otro año pero pues sí puedo decirles al momento que son firmas muy distintas aquí está la cartela donde habla de los méritos y la trayectoria también de la persona representada tenemos también la representación de Cayetano Franco Simón Roy que es de gran importancia porque a él le toca el traslado de la ciudad de un lugar al otro y seguramente fue muy cercano a Juan José Rosales porque como él estuvo restaurando obra de la catedral pues es muy posible que le haya tocado conocerlo y hayan intercambiado ideas de qué hacer y cómo hacerlo tenemos también esta otra pintura de Cayetano Franco Simón Roy pueden ver que la letra en la cartela es completamente distinta hace falta un poquito más de investigación sobre esta obra para ver si es de Rosales o no tenemos también otro retrato todos estos retratos son de tamaño natural son enormes imponentes sobre Rafael de la Vara de la Madrid aquí podemos ver lo que les decía vemos más de una mitra vemos dos mitras o sea que él fue obispo o arzobispo en dos lugares distintos aquí está la leyenda y en la parte baja acá pueden ustedes ver que dice lo pintó Rosales una forma distinta de firmar como podrán ver a lo largo de esta presentación es una pena que la obra de Rosales está bastante dañada y muchas veces dificulta leer vamos a ver vamos a ver más tarde una de San Francisco donde no se puede leer el nombre completo de la persona porque el hoyo que tiene la cartela es demasiado grande tenemos también la serie de los obispos y los arzobispos de la mano de Rosales tenemos 25 que es hasta el año en que en que él muere el primero que pinta es Francisco Marroquín y el último que tenemos está aquí que es Cazausi Torres aquí tenemos a Marroquín y van dando vuelta en orden y a los de este lado pues aquí ya tenemos a Monseñor Penados del Barrio tenemos a Monseñor Quezada que por supuesto ya no son de la mano de Rosales parece ser que esta serie existía en Antigua Guatemala que muchos se dañaron y que se comisionó a Juan José Rosales para que repitiera y que hiciera todos los cuadros que se habían dañado aquí podemos ver la calidad de estos cuadros esta es cortesía también de la Asociación de Amigos de la Merced donde vemos la calidad con que se pinta a Don Pedro Cortés y la raza de esos hay 25 como les decía no todos están acá y todos son sacados de diferentes fuentes por eso ven unos más chiquitos unos más grandes unos con leyenda otros sin leyenda pero estos son los que pude conseguir esta es una una fotografía muy interesante de Juan José Yás se piensa que es posible que estos sean los retratos antiguos antes de que los hiciera Juan José Rosales que tenían en algún lugar ahora ya están desaparecidos o por lo menos se desconoce su paradero y pueden ver ustedes la comparación entre los que hizo Rosales los que están a color y los que Juan José Yás tiene en esta fotografía los que están acá ya no son hechos de Rosales por eso es que los puse en otro color entre las obras más importantes de Catedral tenemos al Cristo de los Ángeles es una obra gigantesca casi todos los ángeles y la figura de Cristo son tamaños naturales enorme 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 esta es una obra que Juan José Rosales va a copiar perdón aquí está su firma en la parte de abajo ahora está en restauración y la firma estaba debajo del marco y ahora ya sabemos que existe aquí tenemos la obra con la que siempre se ha comparado que es de Charles Lebrun es uno de los pintores importantes de la corte de Luis XIV de los de Versailles en la parte de abajo después les voy a dar un acercamiento acá tienen ustedes un pequeño cojín de terciopelo de color azul que era el color de la corte y una corona sin embargo existe otra pintura también de Lebrun en Bélgica donde ya no tenemos ese cojín la cruz se planta directamente en el suelo y también ve para el otro lado entonces es muy posible que esta obra pues no salió exactamente de esta o también tenemos la posibilidad aquí tenemos el acercamiento que les decía aquí está el cojín con la corona y las flores de lis de la corona francesa la del museo de Bélgica que se planta directamente en la tierra y la diferencia con la de Rosales en que hace una cartela donde hace dos citas bíblicas una del antiguo testamento y una del nuevo testamento comparando a Cristo con los ángeles sobre esta pintura de Lebrun la que tenía el cojín en la parte de abajo hay un grabador que es de apellido Gerard que va a hacer este grabado lo interesante es que está invertido no como el que vimos antes entonces es muy posible que a Guatemala viniera una de estas estampas que eso es lo que hacían muchos de los pintores tenían una colección grande de grabados de estampas y que el Cristo de los ángeles haya salido más bien de esta estampa de Gerard que también está invertida sin embargo la novedad es que ya no tiene el cojín con la corona sino que va a tener la cartela donde ponen a Cristo como los ángeles aquí tenemos la y ven ustedes acá son exactamente iguales en esta esquina aquí tenemos el texto que está en la cartela que varía un poco del texto bíblico curiosamente el marco en el que está el Cristo de los ángeles es el marco que en algún momento estuvo en la pintura de Manuel Estrada Cabrera y esta es una fotografía del momento de su tercera reelección con su cuadro atrás donde podemos ver el mismo marco esta observación la hizo Roberto Brol y la verdad me parece muy muy aceptada también restauró el ciclo mariano de Pedro Ramírez el mozo donde podemos ver la diferencia también trabajó muchísimo para el convento y la iglesia de San Francisco en la Nueva Guatemala hizo el sagrado corazón de Jesús también pueden ver ustedes que tiene algunos daños en esta partecita de acá encontramos la firma de Juan José Rosales aquí quiero hacer una comparación entre el Cristo de los ángeles que ustedes ven acá y el sagrado corazón de Jesús en un lado del Cristo de los ángeles tenemos uno de los grupos donde tenemos tres ángeles que lloran la pasión de Cristo y aquí a los pies del sagrado corazón tenemos tres figuras muy similares y en posiciones muy similares aunque este es un ángel y esta parecería ser casi una María Magdalena pero la posición de los tres personajes es muy similar y el lugar para donde ven uno para arriba uno para un lado aquí tenemos el rostro de uno y el rostro del otro luego los de en medio y posteriormente los de un lado y podemos ver que es muy posible que la composición se repitiera en más pequeño en un cuadro y en el otro también trabajó un apostolado para la iglesia de San Francisco desgraciadamente hasta donde yo sé y hablé con el con el padre enoc con fray enoc desgraciadamente ya solo quedan tres tres cuadros de un apostolado que tuvo por lo menos doce piezas hoy están en exhibición en el Museo de la Merced no sé si todavía pero también pintó al padre Juan José López Garayo aquí tenemos la cartela también donde cuenta los méritos vale la pena notar en esta pintura el hábito azul franciscano que tiene el padre López Garayo este hábito lo usaban los 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 franciscanos misioneros especialmente los recoletos aquí tenemos también a Fray Gerardo esta es una de las obras que se han dañado tanto que ya no sabemos el apellido de la persona o el nombre completo y aquí lo vemos también en otra fotografía y la otra es también cortesía de la Asociación de Amigos de la Merced donde podemos ver que tiene también el hábito de color azul que usaron los franciscanos tenemos también a Fray Miguel de Jesús Lanusa mi fotografía no se nota tanto está torcida pero la que me hicieron el favor de darme de la Asociación de Amigos de la Merced podemos ver también el hábito azul franciscano tenemos también a Fray Pedro Moredo también con el hábito azul aquí sabemos que es un franciscano porque tenemos el bordón franciscano que cuelga en esta parte aunque estas pinturas no son de la iglesia de San Francisco se pueden asociar con la iglesia de San Francisco son las de don Gregorio Urruela y doña María Josefa de Urruela cuentan sus descendientes que ellos eran muy piadosos y que los padres querían regalarles esto pero no querían que ellos supieran entonces que lo que hacían es que los entretenían y que no saben cómo pintaron a los señores cómo hicieron bocetos que tal vez confesaban más tiempo a la señora o los invitaban a tomar chocolate quién sabe pero al final le regalan estas dos pinturas que son muy interesantes aquí pueden ver ustedes lo que dicen las cartelas es muy parecido lo de la señora y lo del señor dice la provincia del santísimo nombre de Jesús de franciscanos observantes de Guatemala deseando perpetir o sea debe ser como que trascienda la memoria de su insigne benechor y don Gregorio Urruela y por la generosidad con que suplió los gastos y expensas en esta iglesia y convento le consta y dedica este retrato en señal de su gratitud ve la mano del muy reverendo padre provincial fray José Barrio a 5 de mayo de 1815 aunque estas no están firmadas me atrevo a decir que si son de él por el parecido entre las cartelas y las cartelas que hemos visto antes porque ellos están parados sobre el mismo piso este piso como de barro que vamos a ver que se repite muchísimo en la obra de Juan José Rosales por el colorido del piso de barro y por la calidad cuando se logran ver las obras de cerca aunque parece ser que el vestido de la señora fue restaurado y no por muy buena mano también tenemos obras en la Merced de Guatemala en Antigua Guatemala tenemos la Apoteosis de la Merced que en realidad en mi opinión no es una apoteosis sino que es una fuente de vida de José de Valladares que luego completó Juan José Rosales en esta parte de abajo ¿por qué puede ser una fuente de vida? pues les voy a explicar una apoteosis es una especie de triunfo por ejemplo este es San Hermenegildo que ha triunfado del martirio vemos al ángel que tiene un hacha con la que posiblemente lo decapitaron las cadenas que tiene el otro ángel y que está siendo coronado con flores él está en un triunfo en el cielo acá tenemos también una apoteosis de San Ignacio de Loyola donde él ya está en el cielo también triunfante y va sobre una carroza que va a pasar por encima de los herejes y todas las personas que están contra la religión por el contrario aquí vemos el cuadro que se llama la apoteosis de la Merced y no vemos ese triunfo lo que vemos en la parte de arriba es un rompimiento de gloria o sea se abren las nubes Dios Padre y el Espíritu Santo están participando con los humanos en la parte alta tenemos al cielo y en la parte baja tenemos a la tierra lo que vemos acá es a Cristo crucificado en una cruz que es una cruz que florece no es una cruz seca quiere decir que él va a resucitar que es una cruz viva y entonces también vemos que su sangre sale del costado va al corazón de su madre y luego cae en una fuente de la que toman agua todas las personas y se van a salvar gracias a la sangre de Cristo un tema de la contrarreforma muy muy conocido aquí vemos el mismo tema de distinta manera de dos pinturas europeas con la virgen y también las almas que van a tomar de la fuente o que se bañan en la fuente para salvarse aquí pues vemos también otro otro tema otras dos cosas importantes que es la virgen con los santos mercedarios en esta parte de abajo y aquí un ángel que lleva las cadenas la orden de la merced es una orden militar que se crea para salvar a los cautivos que los musulmanes tenían en las costas del áfrica entonces tenemos acá que aquí están las cadenas que la salvó la virgen pero la virgen es una virgen de la misericordia que tiene bajo su manto a los santos mercedarios como sucede en estas pinturas entonces ¿qué es lo que yo veo acá? veo esa fuente de vida donde la sangre de Cristo va al corazón de la virgen los dos como redentores de la humanidad van a ayudar con esta sangre y tenemos a la orden de los mercedarios que llevan de la mano a las personas hasta esta fuente para que todas las personas puedan salvarse una obra muy similar la tenemos en la iglesia de San Francisco donde tenemos a Santo Domingo por un lado y a San Francisco del otro siendo esta una obra franciscana vemos que Santo Domingo está en el lugar de honor y San Francisco del otro lado y la cruz de Cristo se apoya sobre el libro de los siete sellos del apocalipsis pero lo más interesante es que las ovejas que somos nosotros vamos a ir a tomar la sangre de Cristo para salvarnos por último es importante que en la parte de abajo tenemos este angelito y otro angelito en donde se encuentra una leyenda y también en la piedra dice que esta obra la restauró Juan José Rosales y que es de José Valladares en esta parte de acá también va a participar en la restauración del apostolado de José Valladares de la misma iglesia de la Merced luego esta es la iglesia de la Merced en la Nueva Guatemala y aquí va a ser el retrato de Ramón Casausi Torres que se cree que sirvió para conmemorar cuando se consagró la iglesia en 1813 como lo dice la cartela también tenemos el retrato de Fray Miguel Martínez de Arpírez también para la antigua iglesia del Calvario hizo bastante obra encontramos en los escritos de José Martí que dice hay en Guatemala en pintura y escultura grandes nombres y más que nombres grandes aptitudes del místico Rosales y luego sigue dejó Rosales osado colorista cuadros de caliente entonación para el Calvario al momento sólo sabemos de uno o sea que falta encontrar los demás y ojalá no sean destruidos con los terremotos este es el Calvario original luego este es el Calvario cuando le cambia la fachada Pérez de León para convertirlo en museo y aquí tenemos la obra que encontramos en el Calvario es el hermano Pedro que es de la variante o del tipo que son los verdaderos retratos del hermano Pedro esta pintura es cortesía de Miguel Torres que me hizo el favor de dármela y la otra fue publicada no sé en cuál se ve mejor porque las dos están bastante turbias por Ricardo Toledo Palomo en su trabajo sobre los retratos del hermano Pedro estas obras se distinguen por decir todas que son verdaderos retratos del hermano Pedro tenemos prácticamente dos tipos los que siguen la línea de Francisco Antonio de Montúfar como esta que es la que ha trabajado y ha publicado muchísimo Miguel Torres diciendo que este es el verdadero retrato y el que también la iglesia de Guatemala tiene por el verdadero retrato y este otro tipo con una barba más poblada una cara más ancha que es el verdadero retrato que encontramos por ejemplo en el ex convento de Santa Mónica en México entonces tenemos retratos de los dos que todos dicen ser verdaderos retratos del hermano Pedro en la parte de arriba tenemos el de Francisco Antonio de Montúfar y una pequeña imagen que ahora está expuesta en el Museo de Arte Colonial de Antigua precioso un hermanito Pedro de este tamaño y luego tenemos otras que las caras se parecen más a las del convento de Santa Mónica también tenemos las que aparecen en los retratos de perfectos o sea los hermanos mayores de los hermanos de Belén y la que tenemos de Juan José Rosales que en mi opinión tiene más bien el tipo de barba que encontramos acá una barba más tupida también dejó obra para la iglesia de San Juan Bautista en Comalapa donde parece ser que tuvo hizo un ciclo de la Virgen de Guadalupe desgraciadamente con la pandemia no pude visitarlo también encontramos su obra en el museo de la antigua Universidad de San Carlos que hoy es el Museo de Arte Colonial ahí encontramos dos retratos uno de ellos es de Antonio Norberto Serrano Polo al igual que los retratos que vimos antes contiene una explicación en esta parte que nos dice quién es este personaje lo que es muy interesante es este libro que sostiene su mano del que voy a hablar dentro de un momentito pero quiero hablar también de otros detalles de la obra por un lado aquí lo vemos sobre su hombro tiene el escudo de la Inquisición la explicación nos dice que él era el abogado de reos de la fe ante la Inquisición este era el abogado que se encontraba con los reos sin que hubieran otras personas presentes otro detalle interesante es su blason o escudo familiar y este medallón de Fernando VII hay dos documentos que todavía me falta investigar y varios más que nos cuentan que cuando la ciudad de Guatemala le jura lealtad al rey Fernando VII se autoriza a muchas autoridades a usar estos medallones de oro y en el caso de las autoridades más altas también sus esposas los usan los del colegio de abogados los usan en la universidad entonces todos estos documentos nos explican un poco que eran estos medallones y como les digo esta es una de las grandes preguntas medallones que se usaban como fidelidad al rey y este libro del que les abro un momentito entonces nos dice que este señor era de España nos cuenta los puestos que ocupó tenemos otro retrato también en el mismo museo que es don José de Aysinena para que ustedes puedan ver la calidad de la obra les hice un acercamiento de su mano que tienen al otro lado pueden ver los encajes del puño incluso las mancuernas con esmeraldas y brillantes que tenía el cuadro es lindísimo tiene unos detalles espectaculares y lo vamos a ir examinando poco a poco tiene por un lado el escudo de la familia aquí sabemos que era Aysinena en la parte de abajo está el escudo del marqués de Aysinena que es el de los cuadritos blanco y negro entonces por el lado de su padre era Aysinena y la otra mitad del escudo pues era del lado de su madre posiblemente tenemos también que el cuadro está tan bien hecho que podemos leer los títulos de los libros que él tiene en su biblioteca los cortinajes que también son símbolos de distinción de abolengo al igual que las borlas aquí tenemos aquí pueden ver cómo se ven los títulos pueden ver los cueros deteriorados de los libros son espectaculares y en la mano él tiene un libro que son los estatutos del colegio de abogados entonces mi teoría es que tanto la pintura que acabamos de ver como esta las dos tenían que ver estaban relacionadas fueron mandadas a hacer por alguna razón con el colegio de abogados el personaje anterior dice que estuvo desde su fundación y este señor también se dice que fue abogado por 22 años entonces estos libritos que los dos tienen en la mano de los estatutos del colegio de abogados seguramente son uno de los atributos importantes que se quiso destacar en estos personajes tenemos también el ayuntamiento que tuvo también varias obras de Rosales aquí tenemos una foto antigua del portal del señor que también el ayuntamiento esto es otra vista del ayuntamiento de la ciudad y aquí tenemos otro documento que todavía tengo que investigar que nos dice que el 13 de septiembre de 1808 cuando se hace la jura por Fernando VII en cabildo celebrado por el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se acordó que durante el acto de alzar los pendones por el nuevo rey Fernando VII se pide la promulgación de un indulto que no se hagan regocijos públicos que se acuñen monedas conmemorativas que se ordena la pintura de varios retratos de Fernando VII y otros actos alusivos entonces es posible que muchos de estos retratos que tengamos de Fernando VII pues estén relacionados con este mandato sabemos que se hicieron varios retratos para Carlos IV que es el papá de Fernando VII en 1812 algunos fueron al castillo de San Fernando de Omoa se hicieron también para la sociedad económica de Guatemala y dos para el ayuntamiento que aparentemente eran de cuerpo completo en el Museo de Armas o Museo de Santiago se encuentran estos dos retratos de Fernando VII desgraciadamente no se sabe de dónde vienen no se sabe cómo llegaron a este lugar pero lo cierto es que son dos retratos de los que hay que seguir averiguando y la letra o sea la letra que se usa en esta leyenda se parece muchísimo a la letra de Juan José Rosales entonces valdría la pena seguir investigando sobre esta obra desgraciadamente la obra fue restaurada y ya no guarda la belleza que tuvo originalmente es posible que haya estado muy dañada luego luego tenemos una pintura para el ayuntamiento de don pedro de alvarado que según esta sesión del ayuntamiento cuando fue la independencia una turba se mete dentro del ayuntamiento y daña el retrato de don pedro de alvarado y daña también el retrato de fernando séptimo por muchos años se cree que este retrato está perdido aquí tenemos el libro de actas donde dice el expresado señor quiñones hizo presente que desde el 15 de septiembre faltan de esta sala los retratos del señor don fernando séptimo esta es la ortografía del texto y del conquistador don pedro de alvarado como también la tabla en que estaba escrito con letras de oro el nombre del benemérito señor prebendado doctor don antonio de la razábal que según es público los hicieron pedazos el día de la independencia y para reparar este daño por el costo de los retratos se averigüe quiénes son los autores siguiéndose al efecto de la correspondiente información se aprobó la moción y se acordó que el señor alcalde tercero licenciado Robles se encargue de proceder en el particular conforme lo estime conveniente aquí tenemos a Arzú que fue el que logra recuperar esta obra y sabemos que durante la alcaldía de Álvaro Arzú no sé en cuál de las alcaldías una persona le dijo que tenía un retrato de don Pedro de Alvarado que estaba muy dañado entonces él logró recuperarlo está muy mal estado salió de Guatemala se restauró y hoy se encuentra en el despacho del alcalde metropolitano este es el presidente del sur pero aquí está todavía como alcalde cuando le visita el presidente mexicano Enrique Peña Nietos y le dan las llaves de la ciudad de Guatemala este es el retrato que está en el despacho del alcalde Enrique del Cid Fernández reporta que la pintura se hizo en el año 1802 por encargo de un señor que tiene un nombre kilométrico Juan Miguel Ramón Antonio José María Rubio Gemir que tenía la intención de regalar al ayuntamiento que él supervisó como lo hacía Juan José Rosales pero que cuando la entrega Juan José en vez de llevarla al ayuntamiento como él había ofrecido la dejó en su casa desgraciadamente la situación económica de este señor va a empeorar muchísimo y todos sus acreedores empiezan a valorar sus bienes para cobrarse lo que les debía y entre estas valoraciones se hace un avalúo de la pintura que en esa época en 1805 tenía un valor de 100 pesos con pena de que la obra se fuera a subastar o fuera a malvenderse el ayuntamiento le hace una carta al capitán general donde le pide que intervenga el capitán general le solicita al señor este del nombre largo de apellido Rubio que por favor le dé la obra al ayuntamiento y es así como la obra llega al ayuntamiento el 11 de diciembre de 1808 y se coloca junto al retrato del obispo marroquín y luego va a un lugar aún más honorable donde se coloca al lado del retrato del rey Fernando VII y como sabemos pues una turba entra al palacio del ayuntamiento y una turba lo destruye yo me imagino destruyendo camionetas me imagino a la gente con palos dañando las pinturas desgraciadamente estas son las leyendas que están en esta pintura que dice al muy ilustre señor don Pedro de Alvarado y Mesía caballero de la orden de Santiago almirante del mar del sur adelantado fundador y primer vecino de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los caballeros de Guatemala el consejo justicia y regimiento en testimonio de su gratitud y reverencia y aquí está en año 1808 entonces pero tiene otra leyenda muy interesante en la parte de atrás en la base de la columna dice don Juan Miguel Rubio y ahora sabemos que es Gemir capitán nombrado de dragones provinciales de la nueva Guatemala canciller de la real audiencia de este reino la ortografía es de la que está ahí por favor tesorero de las rentas de esta santa iglesia metropolitana y alcalde ordinario del primer voto en el año de 1802 dedica ofrece y consagra al muy noble y leal ayuntamiento para perpetua memoria de su fundador o sea el primer alcalde ¿verdad? Pedro de Alvarado primer gobernador y conquistador de este reino el muy ilustre señor don Pedro de Alvarado y Mesía la municipalidad del año de 1854 esta es la segunda parte que esto es muy interesante después que ha sido dañada es la restauración dice la municipalidad del año de 1854 a memoria del alcalde primero don Carlos Samiani dispuso se renovase este retrato que se hallaba abandonado y roto encargándose de este trabajo a la señorita doña Delfina Luna una pintura muy reconocida del siglo XIX a quien la misma corporación acordó obsequiarle por este servicio con una medalla de oro entonces tenemos aquí a dos artistas a Juan José Rosales y a doña Delfina Luna Humberto Garavito hizo cantidad de copias de Pedro de Alvarado tenemos una aquí en el Museo Real de Armas de Santiago tenemos otra en Casa Popeno o sea que tenemos muchísimas hechas por Garavito otros cuadros importantes los tiene la Academia Geografía Historia de Guatemala sabemos que se encargaron dos varios cuadros para la Sociedad Económica que luego hereda la Academia Geografía e Historia el de Carlos III que es de 1797 el de Carlos IV también de 1797 tenemos también otro grupo de cuadros en Casa Popeno donde estamos ahora de la Universidad Francisco Marroquín esta es una foto antigua de la Casa Popeno cuando todavía los balcones de las ventanas eran de hierro y no de madera tenemos uno que posiblemente se le puede atribuir a Juan José Rosales porque se parece muchísimo con el que hay en catedral del arzobispo don Juan Félix de Villegas y al lado de él hay un oficial ¿quién puede ser este oficial? pues no se sabe una propuesta es que sea en época de este arzobispo hubo dos capitanes generales don Antonio de Molinedo y Sarabia que está en la parte de arriba solo que le di vuelta al grabado para ponerlo en la misma posición que la que está en el cuadro y también don José Domás Ibagio ¿quién es? no lo sé tenemos también el retrato de doña María Francisca Irungaray que en la parte de atrás dice que toma el hábito de capuchinas el día 14 de febrero de 1813 que fue hecho en 7 de dicho mes y año por el pintor Juan José Rosales una cosa muy interesante aquí tenemos la parte de atrás aunque casi no se mira aquí tenemos un acercamiento pero tampoco se ve mucho aquí voy a incluir un texto de Josefina Muriel una investigadora mexicana que dice que esta señorita es una aspirante ella quiere ser monja entonces nos cuenta que las aspirantes estas niñas que habían sido novicias y que iban a entrar al convento que iban a hacer sus votos dice tras un año de noviciado en que se les había instruido en el significado místico del desposorio y en la responsabilidad que contraían eran puestas en libertad por tres días en ellos las familias las paseaban vestían y alajaban agasajando las comparientes y decidiesen equilibradamente si profesaban o no entonces se preparaba la fiesta en el interior y el exterior del convento ante el resplandeciente oro de los altares aparecía la azorada novicia con toda esa espléndida vestimenta símbolo de la dignidad que se adquiría ante los hombres de aquellos siglos parte de lo que sucedía es que las religiosas llegaban con sus mejores galas que eran el símbolo del mundo de lo malo que se pensaba en el mundo y dejaban todas esas joyas esos vestidos por los hábitos religiosos entonces aquí vemos a esta niña vestida con unos aretes de brillantes con un collar de perlas con ropa muy fina con una pañoleta sobre los hombros encontré el acta o carta de profesión o expediente de profesión de esta señorita Irungaray y resulta muy interesante que ella presenta varios testigos y uno de estos testigos es el pintor Juan José Rosales de quien encontramos aquí la firma entonces seguramente tuvo alguna relación con esta señorita otro retrato también aquí en Casa Popeno de una señorita en el momento en que va a hacer sus votos es el retrato de María Ignacia de los Santos Josefa Dolores Payesi Romana que ingresa a la orden de Carmelitas Descalzas el tondito que está bajo los cortinajes tiene esta leyenda y dice que nació en 1791 y profesó en 1811 hecho por Juan José Rosales y aquí bajo el escudo de la familia tenemos la firma de Juan José Rosales para que vean ustedes el detalle y el cuidado que ponía Juan José Rosales esta señorita como ustedes vieron estaba escribiendo en un papel está escribiendo sus votos y empieza a la muy reverenda madre o sea que está escribiendo que ella va a empezar a hacer los votos y está dedicando este papel en el momento en que ella está haciendo sus votos aquí tenemos la certificación de su bautizo y como una cosa interesante también existe un retrato de su mamá es un retrato precioso ella se llama Doña María Josefa Romana y Manrique y en el cuadro que está arriba está el retrato de su papá esto fue vendido por una casa de subastas en enero del 2020 en el tondo dice verdadero retrato de Doña María Josefa Romana y Manrique nació en la ciudad de Guatemala en 26 de enero de 1769 casó con Don Juan Payés y Font en 24 de octubre de 1787 el señor viene de España es de de Bisbal y existe un documento del archivo de Indias donde consta que este señor viene a Guatemala esta dama es también muy importante porque ella es hija de Don Felipe Romana Herrera santafereño que tiene mucha devoción a Nuestra Señora de Chinchinquirá y es quien dona el altar de Nuestra Señora de Chinchinquirá para la Iglesia de la Merced de Guatemala aquí tenemos la firma de la pintura dice que fue hecha en 1791 aquí podemos ver el detalle y la calidad del vestido de la señora los escudos de su familia la señora era guapísima podemos ver los encajes podemos ver el retrato del esposo este es otro retrato que también se le ha atribuido a Don Juan José Rosales y es de Don Juan Fermín de Aicinena Erigoyen primer marqués de Aicinena en él se muestra como una persona magnánima entregando dinero a los pobres él se casa estratégicamente tres veces primero con Ana María y bueno y en viuda dos se casa con Ana María Carrillo y Galvez en 1755 el mismo año en que llega a Centroamérica luego su segunda esposa es Doña María Micaela Nájera y Mencos descendiente de Don Melchor de Mencos en 1771 también de una familia muy adinerada la señora muere poco tiempo después en 1777 y por último se casa con Micaela Piñón Muñoz en 1785 que es hija de un comerciante catalán que es la única de sus tres esposas que sobrevive al marqués tenemos también el museo de Santiago el museo de armas donde están los retratos al fondo Pedro de Alvarado de Garavito copia del maestro Rosales y tenemos estos dos retratos que todavía falta averiguar si son o no de Rosales Jorge Luján menciona que se hicieron dos retratos de Carlos IV uno para el castillo de Omoa que seguramente está en Honduras y dos para el ayuntamiento de Guatemala en 1812 entonces falta investigar también si estas pinturas pudieran o no ser de estos reyes que se menciona que hicieron pero sabemos también que había otros pintores en la época ¿verdad? entonces no sabemos exactamente quiero enseñarles un detalle de la segunda pintura para que ustedes vean la calidad quiero que vean el brocado y los encajes de las mangas y también en el mismo museo tenemos estos retratos de Fernando VII de los que les hablaba antes que hace falta investigar también tenemos un retrato de San Carlos Borromeo de Juan José Rosales que fue reportado por Carlos Morán y luego pues termino con esto ya no quiero aburrirlos pero esta historia para mí es la más linda este es el colegio de San José de los Infantes conocido también como el colegio de Infantes al lado de Catedral este colegio se funda especialmente para educar a los infantes que eran los niños del coro que cantaban en la iglesia de Catedral Juan José Rosales es el padre de uno de estos niños aquí está el documento donde Juan José Rosales solicita para su hijo José María Rosales que se le dé un dinero para poderlo mantener y dice que él fue parte de estos niños seis los niños que cantaban en Catedral dice se nombra al suplicante estaban pidiendo para dos personas distintas para que sirva una de las capellanías que se hayan vacantes llevando toda la renta con calidad de que entre un año se ha de presentar para orden sacro quedando encargado del presente secretario y luego dice se leyó otro memorial de don Juan José Rosales en que prestando voz y canción así dice por su hijo don José María Rosales suplicaba si admitiese a este a una de las capellanías de coro que se hayan vacantes en atención a que desde la edad de 12 años estaba empleado en el servicio de esta santa iglesia así de colegial seis o sea de estos niños que cantaban en el coro como de acólito y de estar ya ordenado de presbítero en cuya vista se proveyó el acto siguiente nómbrese para que sirva de propiedad de una de las capellanías del coro de esta santa iglesia en que se hayan vacantes pero lo importante es que tenemos un cuadro de nuestra señora de Montserrat donde empiezan las escuelas de niños seis entonces en la parte de abajo tenemos estos niñitos vestidos como acólitos que están cantando y están tocando instrumentos y a mí me encantaría pensar que una de esas caritas es uno de los hijos de Juan José Rosales es una fantasía pero ha estado tan cerca el que me encanta y pues voy a explicarles un poco más del cuadro en la parte de arriba tiene una leyenda donde dice que la virgen de Montserrat se apareció en este monte dicen los tamaños que tiene cuatro leguas de ancho o legua y media de altura que unos pastores encontraron algunas luces y que se lo reportan al padre el padre se lo reporta al obispo y el obispo llega a ver si es cierto y cuando llega y pide que que vean que está pasando encuentran una imagen que es la de Nuestra Señora de Montserrat considerando que había que llevarla a la catedral cuando van pasando por el convento de monjas benitas resulta que la imagen pesa demasiado y por eso se decide hacerle una iglesia que es donde hoy está la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat y entonces dice es continua la alabanza a la virgen de monjes ermitaños legos y monasíos o escolanes o sea estos niños que cantaban este monte dice que tamaño tiene pero al final dice se pintó este cuadro en la Nueva Guatemala a 20 de junio del año de 1805 por Juan José Rosales a petición de Don Bartolomé Chunay otra de las interrogantes de este trabajo quién era Don Bartolomé Chunay aquí tenemos a los distintos niños que están tocando instrumentos que además son instrumentos sumamente interesantes me comentaba Alejandro Conde del archivo arquidocesano que tenemos acá por ejemplo un niño con un bajón un instrumento que se usó muchísimo en España un instrumento antiguo tenemos también a otro niño que está tocando una chirimía un instrumento de origen árabe y otro que tiene una flauta transversa y luego este otro niño que toca una corneta entonces podemos imaginarnos los instrumentos que podían tener estos coros de niños posiblemente o casi seguramente este cuadro viene de estos grabados estas son dos estampas que se han vendido en toda colección de España un lugar como Ibe donde tienen la misma leyenda que acabo de leerles antes solo que en vez de tenerla arriba la tienen abajo y aquí pueden ver ustedes el cuadro al centro y cómo se parece a las dos estampas o sea que se puede pensar que Juan José Rosales se haya inspirado en estas estampas y pues termino con mis agradecimientos que espero que no sean más largos que la conferencia a Martín Fernández Ordóñez de Casa Pópeno a Brenda Galindo también de Casa Pópeno a Miguel Álvarez por su generosidad a Rodrigo Santa Cruz coordinador de museos de Guatemala a Mario Maldonado viceministro de Cultura a Luis Castillo del Museo de Arte Colonial y también a Claudia Cordero del mismo museo a Willy Monsanto por toda la información de Galería Látigo a Gustavo Ábalos que también fue muy generoso con la información a Miguel Torres por proporcionarme la imagen del hermano Pedro y por todo su apoyo a Joaquín Mencos de la Fundación Mencos de España por ayudarme con la genealogía de ciertos personajes que no tuve el tiempo de explicarles a Fray Luis Roberto Aguilar del Convento de Santo Domingo que me permitió ver las obras a Julio Medrano también del Convento de Santo Domingo que me ayudó con varias fotos que yo no había podido tomar a Mauricio Ruiz también de Santo Domingo a Alejandro Conde del Archivo Arquidiocesanos por toda su ayuda con los documentos a Adolfo Méndez Vides y a su esposa Mariel a Rosana Valls del Museo por Polvú al Padre José Luis Cormenares de Catedral y del Sagrario que ha sido una ayuda increíble en este proceso y que además es descendiente de Juan José Rosales a José Luis Basulto de la Embajada de México con toda su ayuda sobre la información de la Virgen de Guadalupe a Pedro Ramírez Sierra por todos sus conocimientos de genealogía a Rodrigo y Silvio Urruela a Ana María Urruela de Quesada y a Ingrid su asistente por muchas de las imágenes que ustedes vieron y por su apoyo a las familias y personas que prefirieron quedar anónimas en este trabajo también a Fray Enoch de la Iglesia de San Francisco Antonieta Godoy del Museo de Armas o Museo de Santiago a Lourdes Quirín a Silvia Herrera al personal administrativo de la Academia de Geografía e Historia que me ayudaron en estos días de pandemia para poder tomar fotos de los retratos y a Don Roberto Cruz que me ayudó con muchísimas fotos antiguas y siempre ha sido muy generoso y con esto pues termino y muchísimas gracias por su atención a todos que me ayudaron a las familias a las familias de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.